Esta historia comienza debajo del mar, donde una estrella llamada Starina cantaba como si fuese un artista, pero en realidad solo dio una corta presentación en televisión, soñando con llegar a la cima y ser la estrella del lugar, por lo que al llegar a casa, le dijo a su asistente Gilly que sacara su burbuja mágica, y como el espejo de Blancanieves, lo sabía todo, preguntándole quién era el ser marino más famoso de todos. Dicho esto, comenzó a sonar la cancioncita de Baby Shark, algo que irritó mucho a la estrella, ¿cómo era posible que un tiburoncito don nadie fuese más pegadizo que ella? Enfureciendo, se quería deshacer de él, que trabajó mucho para volverse alguien, recordando sus años pegada en una piedra, como Patricio Estrella, pero que algún día sería el ser marino más memorable de todos. Por ello, necesitaría la piedra de sirena, con la cual podría controlar a todo pez debajo del mar, forzándolos a cantar sus canciones y volverse por fin el pez más escuchado del océano, riendo como toda una villana. Por otro lado, nos presentan a Baby Shark cantando sin parar su cancioncita, que hasta cuando le chocó un gran tiburón, con su carita de bebé, no lo pudo regañar. Y así llegó por su mejor amigo William, con quien hacía de todo, y para armar una pulsera de la amistad, pasaron por todo lugar, por seres tenebrosos, y al juntar cada charm, juraron ser mejores amigos por siempre y para siempre, bailando felizmente. Y así fueron a casa de Baby Shark, donde vieron a su familia enloquecida por la pegajosa canción de Estarina. Baby Shark no entendía, solo era una estrella aburrida, pero a todo mundo le encantaba. En fin, la mamá les contó que sería la directora de producción del gran concierto del año, emocionándolos al ver que irían todos sus artistas favoritos. Pero la mala noticia es que Baby Shark y su familia se mudarían a la ciudad. Era bastante lejos, y se iba a perder el cumpleaños de William. Ya no serían vecinos, Jump City estaba lejísimos, desanimando tanto a William que decidió irse, poniendo triste al tiburoncito, por lo que su mamá trató de animarlo, que harían más amigos por allá y visitarían a su familia en la ciudad. Pero Baby Shark sentía que no era justo, ¿qué tal si William hacía nuevos amigos? Se olvidaría de él, poniéndose muy paranoico, por lo que el abuelo trató de calmarlo, y así lo animó a empacar, cantando su cancioncita sin parar. Pero la mamá se dio cuenta de algo, metió a William en una caja, que eso no se podía. Pero William le dijo que siempre serían mejores amigos, que hicieron un pacto y nada los separaría. Dicho esto, se despidió de ellos, y le regaló a William de cumpleaños, un par de entradas para el concierto, cortesía de la mamá. Y así, ambos amigos cantaron sobre la amistad, viendo cómo nadaba Baby Shark hasta la corriente marítima, siguiendo el GPS hasta Jump City. Era como fondo de bikini, pero mejor, entrando a un enorme edificio tan moderno y exclusivo. Pero aquí, los tiburones eran gruñones, y la gente llena de energía. En fin, los papás se encontraron con la tía Lea, que era sensacional, y conocieron a su sobrina Lani, energética y divertida, que abrumó a Baby Shark. Pero la tía los iba a hacer sentir en hogar, enseñándoles la ciudad, las amenidades, los shows. Que sí, habían muchos peces en el mar, pero mucho por hacer y conocer. Turistearon por todo show, todo museo, cantando y bailando, que al final los llevó a su nuevo hogar. Pero claramente, a Baby Shark no le encantó que sea un departamento, pero era casa. Y así, Lani le enseñó su habitación, que ahora ella sería su nueva amiga. Pero Baby contaba los días para ver a William. En fin, al día siguiente, vemos a Starina, llegando a la ciudad, a su camerino, donde la loca estrella seguía su malvado plan de conseguir la piedra de sirena, y controlarlos a todos. Sí, estaba loca. El punto es que ya fue quien contrató a la mamá del tiburón, quien se iría a su primer día de trabajo, despidiéndose de su familia, donde la tía Lea los llevó a divertirse, mientras la mamá llegó al teatro, donde el show estaría en pie. Y ahí vio a Starina, muy emocionada por conocer a su pequeño bebé, algo raro. Pero la mamá no la cuestionó. En fin, Baby Shark junto a su tía se divertía en el parque de diversiones, cuando se acordó que era el cumpleaños de William, y mientras festejaba con sus amigos, Baby Shark le marcó, sintiéndose excluido. Sentía fomo, ya que William ahora tenía más amigos. Sentía que su vida terminaba, pero él no sabía que William estaba muy triste que su mejor amigo no estaba, y su abuelo hacía fiestas sin ellos. El punto es que Baby Shark extrañaba su vieja vida, por lo que la mamá vio a la tía Lea hablar con su bebé, que aquí podría conocer a su nuevo mejor amigo, que le diera una oportunidad a la gran ciudad. Dicho esto, la mamá se sintió más tranquila. Por otro lado, Tarina estaba en una cueva en el fondo del mar, y junto a Gilly encontraron un antiguo lugar, donde la piedra de sirena se encontraba, que al tocarla y cantar tomó control de su amiga. La piedra funcionaba, ahora debían continuar su plan. Esto alertó a alguien, que cuidaba de la piedra. En fin, Baby Shark seguía contando los días para ver a William, pero al mismo tiempo disfrutaba de la vida en la ciudad. Solo faltaba un día para ver a su mejor amigo. Se sentía raro, porque sentía nervios de verlo. William se preparaba para ir a Chump City. Se despidió de su mamá y nadó hasta la gran ciudad, extasiado por todo lugar. Y así se encontró con Baby. Hicieron su saludo de mejores amigos y Baby le iba a enseñar el lugar, pero se sintió mal, ya que William chataba con sus otros amigos, y se sentía excluido. Pero cuando llegaron al evento, vieron a las estrellas llegar, donde Starina tomó la piedra y sabía que a todos iba a enloquecer. Y así, en el pre-evento, Tarina cantó y con la piedra, a la gente de producción hipnotizó, tomando control de su atención, hasta la mamá de Baby Shark, poniéndolos a todos a seguirla y admirarla. Mientras tanto, Baby le presentó a William a su prima, viendo que ahora Baby Shark tenía una nueva amiga, que ya no era lo mismo. Aún así, no se desanimaron y fueron a ver la tele, viendo una banda de peces tipo BTS, que bailaban y cantaban con mucha energía. Hablaban mucho de la amistad y del mar, algo que emocionó al par de amigos, hasta que comieron una pizza y William se dio cuenta que Baby Shark se la estaba pasando muy bien en la ciudad, sin él, que hasta tenía un nuevo mejor amigo, algo que le dolió a William, comenzando a pelear. Que él igual tenía un nuevo mejor amigo, por lo que William se quería ir, ya que Baby Shark se puso hostil y tiró su brazalete, algo que le rompió el corazón a William y se fue. Con esto, ambos cantaron una canción de cómo todo cambió, recordando sus mejores momentos, que desearían que nada de eso hubiera sucedido, y estuvieran juntos como lo solían hacer. Dicho esto, William fue donde se juntaba la gente, eran todos los peces hipnotizados por Starina, emocionada por su plan. Pero todo se fue al caño cuando en su burbuja mágica, vio que Baby Shark ya no quería ir al concierto, pero Gilly reconoció al amigo del tiburón, que con él lo podrían traer al concierto. Entonces, lo fueron a buscar, y Starina lo hipnotició y se lo llevó. Con esto, Baby Shark se dio cuenta que algo raro estaba pasando con los peces, y de la nada, Starina lo contactó, y le dijo que si quería volver a ver a su amigo, tendría que buscarla y entregarle su alma, o algo así. El punto es que Baby se apanicó, pero respiró y pensó en una solución, necesitaba ayuda. Entonces, mientras Starina se preparaba para el show, controló al papá de Baby Shark, quien se infiltró otras bambalinas para encontrar a los de BTS. Pero cuando el tiburón de seguridad lo encontró, otros tiburones lo vieron y lo salvaron, diciéndole que podría entrar por la cocina. Entonces, el tiburoncito se metió en un carrito y se infiltró al camerino de BTS, emocionado de ver a sus artistas favoritos. Que era un gran fan, enloqueciendo. El punto es que les dijo que los necesitaba, que Starina era mala, que tenía una piedra mágica, algo que ellos reconocieron. La piedra de sirenas era lo que ellos protegían. Eran un equipo de espionaje, que tenían que detenerla. Sabían que alguien la robó, que si no, algo malo pasaría. Y Baby Shark se enteró, que la loca estrella hizo todo esto por él, ya que él era el más talentoso de todos, preocupando a Sharky. Pero los cantantes lo calmaron, que debía salvar a su amigo. La amistad era lo mejor. Y así se unió a ellos. Buscaron a Starina diciéndole que parara. Pero cuando ella cantó, hipnotizó a la banda. Y trató de hacer lo mismo con Baby Shark, pero esquivó las ondas y se escondió de ella. Y al ver a William, aceptó darle su talento, su canción, por lo que liberó a su amigo, pero ella absorbió todo ello de Baby Shark. Entonces, cuando fue el concierto, Starina cantó como nunca, emocionando a todo pez en el agua, hipnotizándolos con cada palabra que cantaba. A toda la ciudad estaba loca de poder. Y así tomó control más allá de la ciudad, atrayéndolos a todos al escenario. Se estaba saliendo de control, por lo que William trató de animar a Baby Shark, le puso su brazalete y le cantó su canción. Y así cantaron y cantaron, pasando a la gente, a los papás, sacándolos del trance. Algo que volvió loca Starina, estaba perdiendo poder, se encogió, y su talento volvió al tiburoncito, sacando volando a la estrella hacia una piedra. Y así cantaron ante toda la ciudad, volviéndolo todo a la normalidad. Por lo que Baby Shark se disculpó con William, por todo lo que pasó, pero que por siempre serían los mejores amigos. Se despidieron de los espías, y junto a Lani, prometieron ser grandes amigos. Y así Baby Shark y su familia volvieron a casa, donde el abuelo lo volvió una mega rave. Y así terminó la película de Baby Shark Vaya, qué simpática película. Digo, no sé ustedes, pero me recordó la película del espantatiburones, mezclado con la sirenita, con Crackens vs. Sirenas y con Bob Esponja, donde, pues la mala, la estrella, es como Úrsula, mezclada con Patricio, que quería la voz de Ariel, o sea Baby Shark. Está divertida y entretenida, habla mucho sobre la amistad, la familia, y sobre todo, aceptar el cambio y vivir el momento. Que las cosas pueden cambiar en un milisegundo, que no tenemos por qué preocuparnos. Y si es así, ponte a cantar, como le hicieron ellos. En fin, muy linda, yo le pongo un 8, es divertida y original, y la pueden encontrar en Paramount Plus, ya que es una animación tipo Nickelodeon. Sin más que decir, gracias por llegar hasta aquí. No olviden darle like, comentar, y suscribirse, para hacer este pequeño canal más grande de lo normal. Les mando un saludo, y como siempre, sigan siguiendo pelis.